La nueva tira de Tique Estebane, mirala. ¿Somplementando con lo que es golpe al corazón? ¿Ya se viene? ¿Ya están grabando? ¿Cómo anda ellos? Bien, la verdad que ya estamos grabando hace como dos meses, ya falta poco. Y nada, un elenco increíble. La verdad que todos unos genios totales. Hay una energía espectacular, así que yo creo que la vamos a pasar bárbaro. Y yo creo que le va a ir muy bien, ojalá que sí. Que la gente se cope con la historia. Es una historia muy linda, donde tiene un montón de cosas para profundizar. Así que me parece que la gente va a entrar en eso. Y la parte de Culebrón puro, ¿no? Culebrón, sí, sí. Muy fiel a los Estebanés. Así que obviamente que no deja de estar eso para Donia Rosa, que está en la casa. Pero nada, tiene de todo un poco. La verdad que hay muchas historias y súper comprometidas. Está muy buena la historia. ¿La tuya, tu personaje? Mi personaje se llama Lucrecia. Es una enfermera. Y bueno, tengo ahí historia con Vico de Alessandro, con Victoria. Que bueno, ya nos conocemos mucho porque trabajamos antes. Así que nada, hay como muchas historias de amor para todas las edades, para todo tipo de público. Así que ahí estaremos. ¿Está mezclado un poco lo que es el boxeo, el mundo de los fierros, lo tuyo va por ahí? Mirá, hay de todo. Hay desde enfermedades hasta malvinas, hasta lo que te puedas imaginar. Por eso te digo, es profundizar en cosas cotidianas, en muchas cosas que le pasan a la gente. Y por eso te digo, me parece que es muy fiel a los Estebanés de entrar por ese lado, ¿no? Me parece que el público y la gente se va a sorprender y se va a enamorar mucho de la historia. ¿Tiene fecha de lanzamiento? ¿Algo te adelanta. Creo que ahora en agosto, pero no sé exactamente el día.